¡Suscríbete al canal! ¡Cállate Nick! Eso, ahí con personalidad, Clementine. No iba a hacer nada, iba a darles comida, supuestamente, claro. Pero podrías. Se cayó muerto. Tenemos que seguir moviendo. No puedo. Espera un minuto. No. No, no, no te hablo solo. Hey, Clint. ¿Tienes algo a comer? Vex está muerto aquí. Elvin, te dije que estoy bien. Sorry. Si aún tenemos esas cajas de dulce. Sí, yo también. Ese hombre dijo que tenía comida en la estación. ¿Me gusta verlo? Tal vez pudiéramos pasar la noche aquí. Un poco pequeño para nosotros, pero... O sea, me estoy quedando flipada. Hay que cruzar todo el puente. No sabemos si después del puente... Ah, vale, que ya estamos en la estación. Vale, vale, no he dicho nada. Va a ser como si no hubiera dicho nada. ¿Estás bien? Pensaba que no habían cruzado el puente. Estaban aún en la otra parte y digo... El tío este nos manda a cruzar el puente a una niña. Vale, que Clementine ha demostrado que es autosuficiente y se vale por sí misma perfectamente. Pero le va a mandar a una niña a buscar a ver si hay comida. Pensaba que había que cruzar todo el puente y todo el rollo. Entonces, como he visto que estamos en la estación, es olvidar lo que he dicho antes. Ay, mierda. Te di sin querer. A ver, Nick, céntrate. O estás en lo que estás, o no estás en lo que estás. Pero aclárate. Si no estás, te quedas ahí y no vengas. Parece raro cuando lo digo en la palabra, ¿eh? Bueno, si no estás y está en otra cosa porque ha muerto su tío, es normal que esté conmocionado y todo eso. Pero entonces que no vaya a buscarlos, que se quede con el grupo y nada más. Eso creo que se lo dijo a Clementine también en el camión. No puedes tratar de ser igual que otra persona. Tú tienes que ser tú mismo, pero... No interrumpas o molestas a los demás. No interrumpas o molestas a los demás. No. Tienes que centrarte un poco más y... Y dejar de lado las cosas, hay que dejar de lado las emociones en esas situaciones. ¿Qué pasa? Cuando dejé mi guardia de vuelta en la cabina. Fue Pete. Lo me dio. Es todo lo que tenía que dejar de él. ¿Sabes qué? Voy a hablar con ellos. Bueno, siempre tiene... Siempre tiene... En realidad siempre tiene sus recuerdos. Mientras él lo recuerde, de alguna manera Pete siempre estará presente o con él. El tío este... Vale, parece que... Parece que está solo. Igual... Parece ser que no... Por lo que estamos viendo no estaba con nadie más. Pero no parece que tenga tanta... O sí. Son latas vacías. No parece que tenga tanta comida. Sí. Yo creo que no. Mucha comida, no sé. Como no esté dentro del baúl, esté lleno, lleno, lleno de... ¿De latas? Vale, va a estar cerrado con llave. Pues... Como el hombre tenga la llave... Eh... No, porque si se ha caído al río ya el hombre ese va a saber dónde está. Guárdatelo, Clem. Puede ser una... Un... Mira, a ver. Me gusta que se la haya guardado. Ay, no me deja ir por allá. Puede ser un... Un arma bueno para defenderse. Sí. Pero comida... Lo que he dicho. Como no haya en el baúl... No, ya no me deja asaminar nada más. Pues nada. Me parece que... Que la mujer... Creo que se llama Beck. O Becky o algo de eso. Me parece que va a pasar hambre. No me deja hablar con ellos. ¿Y cómo le digo que no hay comida? Vale. No me deja ir para allá. La cabaña... Bueno, igual hay que investigar... Igual hay que investigar... Igual hay que investigar la cabaña desde otra... No sé. Ir por detrás de la cabaña o algo. Porque dentro de la cabaña ya lo he mirado... O sea, vale. La cabaña no la estación. Dentro de la estación ya lo he mirado todo. No entiendo. No entiendo lo que tengo que hacer entonces. Ah, vale. A lo mejor lo que hay que hacer... Es intentar forzar la cerradura del baúl... Con el cuchillo. Vale. Yo pensaba que el cuchillo no lo íbamos a quedar para defendernos. Pero... También nos puede valer para esto. Vale. Oh... Increíble, eh. La cantidad de comida que tiene el hombre este. Madre mía. Dos latas. Demasiado, demasiado. Qué avaricioso. Con toda la gente que pasa en la hambre y el hombre este ahí... Con dos latas de comida. Eso es por cierto. Pero eso no le da ninguna excusa de empezar a disparar a los extranjeros. No sé. Ya no me inspira confianza al hombre ese. Así que prefiero que hayas muerto. En realidad, sí. ¿Qué ha sucedido? Una mujer en nuestro grupo. Su padre murió y... Entonces... ...la disparó a esta otra mujer. ¿Qué haces? Lili le disparó a Carly. Porque pensaba que era Carly la traidora cuando en realidad era Ben. Eso es divertido. Ella se ve justo como tú. Sí, vamos. Esclavada. Bueno, en verdad... Se llama Rebeca. Bueno... Ella está comiendo por dos. ¿Crees que podemos mantener esto justo entre nosotros? Me odio decirlo, ¿sabes? Pero... Y nunca voy contra el grupo. La toda la grupo debería decidir... Y... 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 Las culpas van a ser para Clem. Sí, ahora sí. Pero al principio... No confiaba nadie en ella. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Eso será por el disparo? O bueno... Pues... Que sí. Cuando ha disparado antes Nick... ¿Qué pasa con las latas de comida? ¿Y qué pasa con las latas de comida? Las habrán cogido, me imagino. El tío creo que ha cogido una lata, pero la otra lata creo que estaba aún en el baú. No sé. Madre mía, la mujer está... Yo creo que va... Va a... Va a ponerse de parto de un momento a otro. Eso es muy gracioso. Pues entonces es que sí... Sí que pertenece a alguien. Y sí que habrá alguien dentro. ¿Sabéis a qué me recuerda todo esto? Me recuerda... A la terminal. De la temporada 4 de Walking Dead. Que de hecho terminé ayer de ver el último capítulo, que se quedó súper interesante. Y me recuerda a eso, a la terminal. No sé por qué. Pero en vez de terminar, estación. Y que todavía no hay nadie. Pues nada, Clementine, te toca... Te toca lo peor. Bueno, lo peor. Tampoco es tener cuidado, subir la escalera con cuidado. Y ya está. Y que no se caiga. Me parece como que se mueva un poco esto de aquí. Da esa sensación mientras sube. Si estuvieran moviendo esto. Lo peor es mirar hacia abajo, yo creo. Si miras abajo, pierdes el equilibrio. No sé. Entra vértigo de ese y... No sé. Yo creo que es mejor mirar hacia arriba. Ahí... Y calma, sobre todo calma. Y concentración. Mira un pajarito. Ahí, ahí, ahí. Ahí una bonita vista, eh. Ahí, aquí. Vale, 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 vale. Viene alguien o algo... Ahí... O una linterna O un coche O va muy rápido Una bici Vale, pero quería seguir mirando Todo lo demás Tenía que haber mirado el otro primero Para ver que era Y a ver si se cae la niña Ahora ya no estás ahí Para cogerla Eso van a su bola No piensan en nadie Le mandan a Clementine todo, todo el trabajo sucio Clementine Oh, creo que ahora es cuando Clementine Vio a una persona que creía que estaba muerta Que salió en el avance Al final del episodio 1 Ese es ¿Es Kenny? ¿En serio? ¡Ay! ¡Kenny! ¡Oh, me encanta! ¡Qué bueno, tío! Me ha dejado sin palabras Oh, madre mía Está súper cambiado Se ha dejado la barba ¡Qué bien! Pensaba que estaba muerto Me dio mucha pena Que muriera Pero ahora vemos que no Que no estaba muerto Sobrevivió ¿Estás seguro de que no te preocupes? Se va a caer ¡Pero por favor, ven! ¡Qué bien, tío! Me ha alegrado un montón De verdad, eh Hace ilusión Porque Kenny Ya lo dije Lo dije muchas veces Kenny era uno de los De los veteranos Junto a Lee Porque Lee era Claro, Lee era el protagonista principal Lee y Clementine Era los protagonistas principales Pero Kenny era casi El segundo protagonista Bueno, el segundo Segundo era el tercer protagonista Por así decirlo Y me dio muchísima pena Cuando Cuando Kenny Supuestamente murió Así que me alegra De que no muriera Así que me alegra Me alegra un montón Esto se lo ha montado bien, eh No pudiéramos resistir Haciendo una excepción ¿Qué es divertido? Oh, nada, Walt Walter Aquí es una Smart sumbita También Hace una cana de panas Bueno, ¿por qué no te gustan Si te gustan Cuando llegas A ver si te ha empezado Por favor Hacen a ti A casa Puedes dejar Las cosas por ahí De la mierda De la mierda Vamos a ver Sí, estoy Haciendo mi arma Es más estúpida La mujer embarazada Espero que cuando De la luz Le cambie el humor Que se alegre un poquito Kenny ¿Puedes votar por estas personas, Clem? Vale Si te digas que son buenas Entonces estoy Nos Tú eres la persona De la mano De la mano De la mano No puedo hablar Para todos Exactamente No pongo la mano En el fuego Por la mujer Esta No vamos a encontrar Otro lugar Como este Esta noche Otro lugar Mira Un árbol de Navas ¿Qué pasa, Sara? ¿No es genial? Lo encontramos En la casa Es increíble Creo que Kenny se va a ablandar y les va a dejar al grupo que se queden Por el hecho de, primero, estar con Clementine Y segundo, que haya una niña, Sarah Han tenido una suerte este grupo, si ellos desconfiaron de Clementine Que, en parte, es normal, pero bueno Tampoco tan extremadamente como desconfiaron Podrían haberla ayudado, por lo menos haberle desinfectado la herida Y ahora, gracias a ella, gracias a Clementine, tienen un sitio donde pasar la noche Porque si no fuera por Clementine, a lo mejor Kenny no los hubiera alojado No hubiera confiado enseguida en ellos La verdad es que ha sido una casualidad que se haya encontrado Clementine con Kenny Porque cuando se separaron era en Sabana Y creo que Sabana está muy lejos, no sé dónde estamos ahora mismo Pero creo que Sabana está muy lejos de este lugar Lee está muerto Es que claro Kenny, bueno, Kenny sabe que a Lee le mordieron, pero Pero no sabe que Clementine tuvo que matar a Lee Para que no se convirtiera Pobre Lee Eso fue un final, no me gustó su final Yo quería que viviera Lee Él era una mierda de un hombre Cuando mi hijo Él tomó cuidado de él Nunca me olvidaré Todo se va Todo se va Quero un... Quero un... Quiero encontrar a Krista y reunirnos Se ve un poquito mala, eh Quiero encontrar a Krista y reunirnos Y está por lo menos los tres juntos De la primera temporada Demasiada, porque en el callejón es estrecho Y venían dos hordas de zombis por cada lado Su chica ¿Ha dicho que Sarita es su chica? A ver si ha rehecho su vida a Kenny, eh Pues nada, vamos a ayudar al hombre ese con la cena Realmente preferiría hacer algo más Como ya he dicho, con más acción, pero bueno Oh, le ha hablado de Lee a ellos O sea, que el tío este era profesor por lo que ha dicho de los alumnos Pero se imaginan para una niña De que ser el doble de duro, el triple Ah, probadlo Es lo que hay Sí, no tiene muy buena pinta, pero Muy buena pinta no tiene, pero si es lo único que hay Hay que comer algo Uy, son melocotones en almíbar, creo Sabéis que creo yo, que a lo mejor estoy pensando Una teoría Que a lo mejor el tío de El tío de la estación El que ha matado Nick Quizás estuviera con este grupo Bueno, no Porque entonces si estuviera con este grupo Kenny habría preguntado Obviamente Y le habría dicho Oye, ¿Os habéis encontrado con un tío Que estaba en la estación vigilando? Él de nuestro grupo Está ahí vigilando a la gente que llega Claro, había pensado yo que a lo mejor Claro, el tío ese era un vigilante Para que no suba gente O para avisar Cuando vea algo sospechoso A los de aquí Pero claro, si fuera así Ah, vale, vamos a reflexionar Si fuera así Kenny le habría preguntado Clementine, digo yo No sé Porque si os habéis dado cuenta La lata de La lata de melocotones en almíbar Era la misma que tenía el tío Las mismas latas que tenía el tío De la estación Quiero encontrar algo interesante ¿No se puede pasar por ella? No, vale, ve que O sea, se lo están pasando más bien Me falta la estrella arriba del todo La verdad es que sí La verdad es que sí, eh La verdad es que sí, eh A lo mejor Sí, necesitan una estrella O lo que sea A lo mejor Kenny En el restaurante que Vale, hay que encontrar una adornada En el restaurante que se quedó encerrado Era El restaurante que salía en el DLC De la primera temporada El de 400 días No sé A lo mejor A lo mejor no tiene nada que ver Pero Vale, es un mapa Estaba así como Marcado No sé Si Si será por algo Bueno, por algo tiene que ser Obviamente Pero por algo importante Realmente me gustaría Cortar ya el capítulo Lo que pasa es que estoy esperando A ver si sale algún auto guardado Porque si no No voy a poder No puedo cortar el capítulo Y salirme Porque si no Lo que haya jugado No se guarda Se guarda hasta El último auto guardado Vale, por ahí No me deja ir Mira Un adorno Es un poco Es un poco Ah, vale Creía que Creía que Le iba a coger Para ponerlo ahí En la punta Digo Es un poco Feo Poner ahí Eso Pero Vale Entonces habrá que subir Para arriba Yo creo que Es lo único Que nos queda Por explorar No, no Podéis seguir hablando ¿Eh? Oye, ¿qué estamos? Puede ser Puede ser Que si que sea Las luces Se nos escribimos Que sea El grupo de De Carver Que nos está siguiendo Madre mía Y no te metas Con el que es mi amigo Vale, pero Seguro que da luz Si Si en algún momento De la historia Me vas a elegir Entre el grupo nuevo O Kenny Obviamente Voy a elegir a Kenny Vamos a darles ánimos Aunque La cosa No está muy Pero no Lo mismo tú Leventa en cariño Que un bebé Ay, mira Al final parece que Se van a hacer amigas Ya veis lo que os he dicho Al final Clementine Ayudará A dar a luz A la mujer esta Ya verás A lo mejor Ah, lo que os he dicho Es de Carver Es de Carver Seguro Por eso Lo se está buscando Por eso Tiene tanto interés En el grupo ¿Quién le matará? Eso me ha quedado ¿Le matará a su marido? No creo que su marido Le maté o sí No sé No sé Yo creo que Va a ser de Carver Por eso está así Vale, hay que poner Lo que más me gusta La estrella Pero a Sarah Le gusta el ángel Voy a coger el ángel Por Sarah, eh Pero Realmente prefiero la estrella Me parece más bonito Pero sabía que a Sarah Le parecería mejor El ángel Le haríamos ilusión ¿Dónde está Matthew? Oh, he likes to go on long walks. He and Walter used to vacation here. He should be back soon. A ver si Matthew es el tío que mató Nick en el puente. ¿Has estado ocupada? Kenny, ¿no es genial? Lo tengo. Creo que puedo manejar, Ken. Dije que lo tengo. Vale, ahí ha tenido un cambio de humor un poco... Bueno, todos, el cena está servido. Vamos, vamos a ver. No sé, está la cosa un poco... Mira, un auto guardado por fin. Bueno, espero que os haya gustado esta parte. Nos vemos en la siguiente parte. Un besito y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!